Por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos la dirección MAC de la tarjeta, la referencia de transmisión, errores, la parte de... si ustedes quieren ver en una interfase convencional, ahí vamos a ver cuando estamos viendo la parte esa de Cisco, se harán cuenta de que si la interfase tiene problemas de medio o algo, ustedes van a ver un montón de errores en la parte esta de acá, que es lo que generalmente se hace cuando ustedes compran un enlace, que lo ponen a uno, le dicen, mire, a favor, van a llegar a conectar un nuevo enlace, entonces a usted lo recibe, le dicen a uno. Entonces ustedes tienen que estar pendientes de la persona, entran al data center, que ya hacen las conexiones a través de un teléfono seguro y lo conectan a su equipo. Si lo conectan de una vez, pues ya lo han aprobado, si lo van a aprobar por primera vez, generalmente hay un equipo de medición que lo proporciona la misma empresa al servicio de ISP, y ustedes ponen ahí el equipo conectado, lo tienen un convencional que la gente utiliza un DIN sin error, para poder aceptar el enlace, entonces lo dejan ahí midiendo, y si no hay error, los clientes ya lo pueden gastar por recibido, lo firme y todo, y si está, y no. Entonces ustedes venían validando aquí los errores que tienen. Entonces, cuando ustedes ya tienen una configuración en este momento, aquí tienen sus máximas, ¿no? Se dan cuenta de que se ha creado el archivito ese que dice IFFG-EN1, que corresponde a mi interfase número 1. Si le dan a buscar, ahí es exclusivo. Se dan cuenta de que ustedes que tienen varios parámetros ahí configurados. Dice el tipo de interfase, es una interfase Ethernet. Ruta por default, pre-data, IPv4, pre-data, no, todos estos parámetros, digamos, se pueden manipular de manera manual. Otra forma de hacerlo es de utilizar el comando ZTAP. El comando ZTAP tiene disponible en la mayoría de los casos. Si ustedes vengan aquí, les va a parecer que observen la parte de configuración de red. En este caso, si no pueden, es porque no es un instalado de esta paqueta, simplemente hay que adicionarlo. Y eso es lo que hace básicamente todas las herramientas gráficas de configuración. Tiene modificada este mismo archivo. Este archivito que está acá. No es como un isolante, uno le hace un planta interfase para hacer la configuración. Entonces, me lo pido. Así que, en cuenta, los parámetros que nosotros vamos a usar son estos. Un corto, el parámetro de un corto para representar el protocolo que nos va a lanzar en la tarjeta. Tiene el noctón, tiene el matiz, significa que la tarjeta va a ocupar la dirección IPv4, estática. Y tiene el recurso, significa que va a dar la dirección de HCP, por defecto. El nombre del interfase, que es el nombre que va a tener, en este caso, nuestro adaptador. El UID es, no es porque es el Network Manager. El UID es un identificador universal que se ocupa no solo para todos, sino que para todos. Y es un número que representa, o que es único, y que es representable, digamos, para un caso particular, en este caso el adaptador. El otro parámetro, que es el parámetro de un NUT-JEST, si nosotros ahí tenemos el parámetro en NUT, significa que la tarjeta no se va a arrancar al inicio. Entonces, va a quedar fuera de servicio, ¿sabes? Vamos a tener que ir planualmente conectado. Pues siempre lo vamos a dejar en JEST. Luego tenemos aquí la parte de la dirección IP que se está usando. El prefix, que se puede usar 24, se puede usar también el parámetro NET-MASTER. Y ustedes especifican ahí la máscara. Sería ahí en este caso. Entonces, nosotros una parte de la interfase con el router, debería ser el CID, la parte del DNS, la dirección MAC, y los 1, 2, 3 parámetros MAC para la parte del IP de 6. Entonces, si nosotros queremos adicionar otro adaptador, lo único que haríamos es primero adicionar la tarjeta y después agregar un archivo en esta ruta. Aunque automáticamente el módulo haría ese trabajo. Es decir, cuando nosotros agregamos una tarjeta de red en estos sistemas, el adaptador funciona únicamente como un módulo. El módulo en los sistemas Linux es similar a los drivers en los sistemas Microsoft. La única diferencia es que para Linux los adaptadores de red no tienen dispositivo de red. Simplemente el módulo hace que funcione el dispositivo automáticamente. Entonces, nos aparecería ahí esa configuración. También nosotros podemos aplicar routes para ver qué ruta se entrega. y no podemos aplicarlo también con el comando que les hago. ¿Aló? Se cayó otra vez esta cosa. Si, el wire es el que nos está dando clavos porque cuando estábamos con el cable no se nos caía. Pero ahorita es necesario, ni modo. Fíjense que eso no lo hubiéramos podido ver como si hubiera caído. Si, si hubiera caído. Si, si hubiera caído. Si hubiera caído. tengo las dos redes, pero el de Folgateway para salir a internet me ocupe. El 1, ajá, el 1.1, cabal. Sólo que esta sigue de R90, aquí está bien, pero aquí el, yo quizás no sé cómo tendría que ponerlo, porque no sé ni dónde está el adaptador, para comenzar. ¿Dónde está el sensor? Agarra. Mira, yo creo que este va desde aquí. ¿Verdad que se cae? Sí, quizás por la hora es, porque si, aunque me está dando... ¿Por qué en la madrugada no volverá a problemas? No, bien chivo, funciona. Si solo a esta hora, como está quizás toda la gente entrándome, bien lento. Ahí estaba, ya nos devolvió el señal, ya debería conectarse. Bueno, así que ya está. Bueno, ya tenemos más. Vamos fai. Bueno, ya tenemos más. Aquí, ya tenemos más.